Hola, soy Karla Sánchez para Red Carpet Roomba desde Amigos for Kids en Miami. Cuéntame qué haces para obtener esa piel tan hermosa. Bueno, la verdad es muy importante lavarte la cara antes de dormir, ponerte tus cremas, tonificar la piel. ¿Alguna crema en específico que nos puedas decir? ¿Algún secreto? Bueno, pues actualmente estoy usando el producto Arborn, que no está en el mercado. Es un producto que solamente se compra por internet. Estoy muy contenta con el resultado que me está dando en la piel. Y bueno, es muy importante desmaquillarse siempre antes de dormir. Un gran saludo a Red Carpet Roomba y muchas gracias, les mando un besito. ¡Mua! 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 ¡Mua!